Vamos a hablar de una noticia que dio a conocer hoy el diario en su versión impresa y que después se confirmó acá en la Gaceta Play, puntualmente de Buendía. Tras las muertes de una serie de presos en causas que podrían estar relacionadas o que se sospecha que están relacionadas con la venta de drogas dentro de los penales, una funcionaria de institutos penales, Karina Azad, presentó su renuncia. Esa información la dio a conocer la Gaceta. Ahora se está esperando a ver si el ministro de Seguridad, Claudio Maley, se le acepta. Vemos el informe. Estamos hablando de un número importante, 14 autos y camionetas y 8 motocicletas para ser distribuidos en el despliegue institucional de la policía para apoyar toda la actividad operativa. Como bien lo ha expresado el ministro, ¿no es cierto? Son vehículos recuperados de acciones criminales o de actores criminales y ahora restituidos al servicio para la sociedad que va a estar en este caso como elementos de apoyo y de asistencia para la actividad policial. Nosotros tenemos buena experiencia en el corto tiempo que estamos usando los vehículos porque son emplazados y desplegados en zonas donde va a ser realmente útil acorde a sus características. Son vehículos nuevos, son vehículos muchos de alta gama, o sea, muchos de ellos con muy pocos kilómetros. Ministro, ¿cuál es la situación respecto a las investigaciones por venta de estupefacientes en los penales? Mire, eso lo tiene que requerir la justicia, ¿no es cierto? Está todo en sede judicial. Lo que nosotros vamos a hacer es aportarle a la justicia todos los elementos de prueba que necesiten o acompañar en la investigación sin ningún destajo y sin protección de nada. Lo que queremos es transparencia, lo que queremos es que se conozcan las responsabilidades que corresponden a cada uno. Está en órbita la justicia del fiscal federal, ¿no es cierto?, o de otra jurisdicción que corresponda. La decisión del gobernador Juan Manzur, la decisión del Ministerio de Seguridad, es justamente transparentar todos los actos o gestiones que llevamos adelante. ¿Cuál es la situación de la funcionaria Karina Asad? Yo desconozco porque eso lo tiene que consultar a la sede judicial. Incluso nosotros no hemos sido notificados del inicio de ningún tipo de actuación. Tomamos conocimiento, como usted, de versiones periodísticas y una entrevista que he tenido particularmente con la jueza de ejecución del Centro Judicial del Sur, ¿no es cierto?, la doctora Merchet, el cual ha referido algunas cuestiones, al cual debe ser considerado netamente en sede judicial, como otras investigaciones que pudiera haber. Y en los que hemos recibido requerimiento, siempre hemos cumplimentado en tiempo y forma. Funcionaria Asad. No sé a quién se refiere. A la funcionaria Karina Asad. Y, bueno, hay una funcionaria que tendrá que ser citada a sede judicial con la... Pero en este momento está trabajando o está de licencia. Ella ha presentado su renuncia para ponerse a disposición de la justicia, conforme reza, le digo, textualmente el expediente. Está en ese trámite y seguramente va a prosperar porque justamente es una decisión para ponerse a disposición de la justicia, para no perturbar la investigación, si se quiere, con la sola presencia o continuación del cargo. Creo que es una medida acertada y, de hecho, le vamos a dar curso. Ministro, gran parte de la campaña giró en torno a la seguridad, gran parte de la campaña política. Es uno de los problemas que aquejan a la ciudadanía. ¿Se va a mantener el plan de seguridad o va a haber modificaciones? Bueno, ahí estábamos viendo las declaraciones del Ministro de Seguridad, Claudio Maley, y de alguna manera adelantando esta situación que decíamos al principio, se ha presentado la renuncia por parte de esta funcionaria que estaba siendo indicada y de alguna manera también investigada por estar involucrada en el ingreso de pastillas al penal de Concepción.